Ahorita vimos defendiendo ya a Lucerito Mijares por toda esta polémica en la que se entró porque opinaron sus cuerpos. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando salí del reality, me comunicaron con Lucerito Mijares y es una chavita súper buena, súper. Ya quisieran los que le dicen cosas a Lucerito Mijares tener, aunque sea un centímetro del talento que ella tiene. Ella tiene un centímetro, perdón, un centímetro. Ella tiene un talentazo chingosísimo, güey. Es una chavita súper linda. Me encanta y me encanta más porque ignora, ignora. Mira, yo he vivido con bullying, con mamadas de que siempre la gente, la sociedad siempre me ha atacado por mi forma de ser porque soy chica trans. Y qué bonito que ella no les haga caso. Siento que a veces hay. Mira, por ejemplo, esto que lo que hizo Sofía y que hizo este Videgaray y ellos. Yo he visto ese programa, el contenido que hacen ellos, pero yo creo que está chido. Ese día también dijeron de mí que a mí me pasaba lo mismo siempre que entraba un baño de hombres. Entonces ese mismo, en ese mismo chiste de Lucerito. Pero yo aguanto vara, yo aguanto vara porque yo soy llevada y mi humor es muy negro. Yo tengo humor negro y yo y yo sí me peleo y bufo y todo. Pero hay que saber a quién hacerle las notas y aquí y quién es con quién, quién te trata con respeto y a quién tienes que tratar con respeto. Yo creo que la chavita no se lleva con nadie. No es uno es de llevarse así. Ella es una chavita muy educada, muy linda y yo creo que ahí sí la cagaron, sí la cagaron. Pero bueno, tú sabes que pues siempre hay que buscar excusas para hacerte el que no soy tan malo. Pero bueno, cada quien. Oye, y la parte final de mi parte ya terminó el contrato con Marlon o qué onda. ¿Cuál contrato? Especialmente que ganó un contrato. ¿Un contrato? ¿De qué? Ay, no mames, no, jamás. Mira, yo ya cerré esa página, ya cerré, ya cerré eso, ese ciclo. Yo la verdad ya no me gusta hablar de este tema porque pues él tiene su vida y tiene sus cosas y le tuvimos una amistad de muchos años, ya la termina, la amistad ya no está y estoy súper bien. Pues ya, la verdad, de primero lo extrañaba, ahora estoy muy ocupado, una mente ocupada no extraña a nadie, mi amor. Entonces, la verdad, yo lo quiero mucho, lo que viví con él, lo aplaudo y siempre se lo va a agradecer porque fue muy buen amigo conmigo. Pero decidimos cerrar ya nuestra amistad. Entonces, es lo único que te puedo decir y está. Muchas gracias, chicos, los amo y gracias por todo. Ya está en la marcha, ¿no? Ya está en la marcha, ¿no? En Cuatzacoalcos. Voy a Cuatzacoalcos, tengo show este fin de semana y ahorita voy a un lugar a grabar unos promos y unas cosas que no puedo decir de dónde. Ya bien, ya la cantada también, ya la entraste. No, ya no, que ahorita ha cantado, ahorita estoy haciendo mucho ridículo en la tele. ¿Por qué? Oye, pero no sé que haría un guato contigo. ¿Quién? Jorge Losa. Ah, ya hablamos ahorita, ya dentro y nos besamos sin querer. Nos besamos sin querer ahorita, Jorgito y yo. ¿Por ella no soltero? Sí, que ya dejó con Perka. ¿Por ella no soltero? ¿Será? ¿Tú crees? ¿Tú que viste? Ay, sí. Jorgito está, mira, Jorgito ahorita, yo les voy a decir algo. Ojalá que Jorgito no se enoje, pero si ustedes me están diciendo eso es porque pues ya lo, ya lo saben. Él ahorita tiene varias cosas que le están pasando. Jorge es una persona muy buena y muy lindo y todos lo vimos en la casa. La gente quería que se fuera jodón y que jodiera como nosotros. No se le dio, no importa, pero cada quien tiene su propia personalidad. Y ahorita yo estoy, ahorita acaba de entrar nuevo a la agencia donde yo trabajo, con mi manager de FZ, con Joel, también entró Poncho de Nigris el lunes nuevo. Entonces, este, Jorgito y yo a lo mejor si hacemos la cancioncita, ahorita Dios les está abrazando, ay, amigo y todo. La verdad, le veo su cara de que sí, no la está pasando bien, Jorge, pero es bien lindo y a las personas buenas les pasan cosas buenas, me lo dijo Julián Gil. Eso dijo que tú y Nicola son sus mejores amigos. Sí, ahorita nos ha hablado mucho Nico y a mí. Hola, mi amor. ¿Y por qué tu mamá te manda que tú me digas? Porque sabe que no te la voy a negar a ti. Ay, no es cierto. Ahí voy, hermosa, espérame. Oye, ¿sabes qué? Nico y yo le hemos, él nos ha dicho que le sirve mucho nuestro apoyo lo que le hemos hablado, porque él nos habla, él nos dice que esto y lo otro. Y le tratamos de dar consejos. No soy la mejor terapeuta porque yo la cago cada rato, pero Jorgito no le está pasando bien. Pero yo le dije cualquier cosa que ocupes, Jorgito, cualquier así, échale ganas. Cualquier cosa, puedes venir a la casa y nos la pasamos increíble y todo. Les voy a invitar un refresco porque traen un pinche solazo, güey. Aquí tengo mi bolsa, puta madre. No, de ver, miran, miran cómo están sudando. Se los disparó buena onda porque gente que no vayan a recortar esto, culeras, porque luego van a decir, Wendy nos quiso humillar con dinero. No, culeras, no. Es porque la neta, este, miren, ay no, lo quisiera grabar. Miren, cómo están todos sudados en el sol, no mamen. ¿A quién le doy el dinero y ustedes comprar el agua? Comprar, comprarle las aguas, comprarle las aguas, mamona. Sí, no mames, y ya no sean tan chismos. ¿Sos culera? No te lo guardes el achichismo, es para ti, es para todo. Comprése un agua, un refresco o vaya uno de cola. Amigos, cuídense, bendiciones. Me voy a ir a comer, deja que venga la niña. Gracias chicos a todos. Comprarles el agua cabrona, un agua fría.